¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Undertale. Bueno, vamos a continuar y estamos aquí con la trampa maravillosa de Papyrus, que por cierto, lo siento si alguien se ofende, pero pronuncio como me da la gana y pongo las voces que me da la gana. Si no os gusta, arriba hay un botoncito con una X que podéis dar y salir del vídeo, ¿vale? Porque, a ver, se me han quejado de que hay comentarios que mandan huevos. O sea que, si os gusta, me alegro muchísimo, muchas gracias, pero si no os gusta, cerradlo y ya está. Yo tengo mi forma de jugar y de comentar al que le guste bien y al que no, hasta luego. Y ya no me voy a enrollar más, vamos a seguir jugando. ¡Alerta! ¡Matrimonio canino! Espera, porque hablando de matrimonios caninos... Espérate, porque creo que tengo que equiparme esto. Te has equipado el cuchillo de juguete, ¿vale? Es que me dijeron algo sobre los perros, entonces no sé. ¿Qué sustitos me han metido? ¡Lesser Doge aparece! A ver, acariciar, 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 acarícialo. Apenas haces tu mano y Laser Doge ya se ha emocionado. Vale, tranquilo, tranquilo, chico, tranquilo, tranquilo, chico. ¡Ah, capullo, chico! ¡Anda! ¡Vete por ahí! ¡Un perro con una espada! A ver, porque es que aquí hay como un mapa... Vale, y hay como... Espérate. Vale, como que por aquí hay algo. Hay un interruptor escondido en la nieve. ¡Clic! Vale, y supongo que se habrán quitado los pinchos. Muy bien. Ajá. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué es esto? ¿Qué es ese olor? ¿Dónde está ese olor? Si tú eres un olor... ¡Identifícate, Lord! A ver, en serio, please. Chistes malos. Aquí está ese extraño olor. Me hace querer eliminar. ¡Eliminarte a ti! No, tranquilo. La pareja de perros te asalta. ¡Oh, mira! Son dos perritos enamorados. ¡Palito! Juegas con ellos por un rato. Cuidado, tiene malas pulgas. No, no hagas eso. ¡Ay, la hostia! Vale. Venga, que os den, ¿eh? Fus, fus, fus. Es que me dijeron que si les daba el palo a los que fueran perros, pues ya estaba. Los olores raros pueden traer cosas buenas. ¡A buscar el palo! Gracias, cachorro extraño. De nada. Un placer. A ver, vamos a leer el cartel lo primero. Convierte las X en... Cero. Luego pulsa el interruptor. Vale. Mira, ahí está. ¿Ya? ¿Qué? ¿Cómo has evitado mi trampa? Y, más importante. ¿Queda algo para mí? ¿Qué le dices a Papiru sobre sus espaguetis? Eh... Lo dejé. ¿En serio? Cáspita. ¿Has resistido el sabor de mi pasta casera? ¿Para poder compartirla conmigo? Sí. Que estuvieran congelados y el microondas se desenchufado no tuvo nada que ver. No temas, humano. Yo, maestro Chef Papirus. Te haré toda la pasta que puedas desear. Je, 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 je. Nie. Adiós. Que vaya bien, ¿eh? Hola. Mi hermano empezó una colección de calcetines. Qué triste. A veces me pregunto lo que haría. ¿Sin un tío tan guay cuidando de él? Nie, je, je. Ale, adiós Papirus. Que vaya bien. Humano. ¿Cómo te lo digo? Estabas tardando mucho en llegar. Así que... Decidí mejorar este puzzle. Arreglando la nieve y que se pareciera más a mi cara. Por desgracia, la nieve se congeló en el suelo. Ahora la solución es diferente. Y claro, el vago de mi hermano no está por ningún lado. Supongo que lo que estoy diciendo es... No te preocupes, humano. Yo, el gran Papirus, resolveré este dilema. Y ambos podremos proseguir. Mientras, no dudes en intentar hacer el puzzle. Yo intentaré no darte la respuesta. Gracias, hombre. Convierte las X en 0 y luego pulsa el interruptor. Lo he hecho mal. Lo he hecho mal. Vale. No era tan difícil, ¿eh? Oh, claro, pero... ¡Ah, qué caca! No me sirve. A ver. Tío, no puede ser tan difícil, ¿vale? Pero es que soy un poquito monger. Espera, ¿eh? Bueno, voy a probar y ya está. No, así no es. Ya te lo digo. Eh, mira que es fácil, ¿eh? Perdón. Es que ya, si me pongo nerviosa, ya sí que no... Ya sí que no avanzamos. Ay, leches. También podría entrar por aquí. Pero no tiene mucho sentido. Perdón por el retraso, ¿eh? ¿Qué haces? Jolín, tío. Claro, tiene más de una entrada. No tengo por qué hacerlo de un trazo, ¿sabes? Vale. Eh, no. Estamos en las mismas. Estamos en las mismas. Pero a ver, ¿eh? A ver, niña. Bueno, niña, niño. O lo que seas. Tío, no era tan difícil, ¿sabes? ¡Guau! Lo has resuelto. Y lo has hecho sin mi ayuda. Increíble. Estoy impresionado. Los puzles te deben importar tanto como a mí. Sí, soy Leighton. Bueno, seguro que el siguiente puzle te va a encantar. Puede que hasta sea demasiado fácil para ti. ¡Nieh! ¡Jeje! ¡Jejeje! Adiós, Papyrus. ¿Qué tal? Hombre, Sans, ¿qué hay? Oye, ¿por qué no me has pedido ayuda? Estaba justo aquí. Porque no necesito tu ayuda, Sans. Hola. Oye, es el humano. Te va a encantar este puzle. Lo creó la gran doctora Alfis. ¿Ves estas baldosas? Una vez tire de este interruptor, comenzarán a cambiar de color. Cada color tiene una función diferente. Las baldosas rojas son infranqueables. No puedes caminar por ellas. Las baldosas amarillas son eléctricas. Te electrocutarán. Las baldosas verdes hacen sonar una alarma. Si las pisas, tendrás que luchar contra un monstruo. Las baldosas naranjas tienen esencia de naranja. Te harán oler delicioso. Las baldosas azules son de agua. Nada por ellas si quieres, pero... Si hueles a naranja... Las pirañas te morderán. Además, si una baldosa azul está junto a una amarilla, el agua también te electrocutará. Las baldosas púrpuras resbalan. Te deslizarás a la siguiente baldosa. Sin embargo, el jabón resbaladizo... ¡Huele a limón! Que no gusta a las pirañas. Púrpura y azul están bien. Por último, las baldosas rosas. No hacen nada. Písalas todo lo que quieras. ¿Qué te ha parecido? ¿Queda claro? ¡No! ¿Comprendes la explicación? Claro, claro, no. Pero... Intuitivamente. ¡Genial! Pues solo hay una cosa más. Este puzle... Es totalmente aleatorio. Cuando tire del interruptor, hará un puzle... ...que nunca antes ha sido visto. Ni siquiera yo sabré la solución. ¡Miejeje! ¡Prepárate! ¡Guau! Me gusta tu puzle. Es brutal. Papyrus, eres... ...mi puñetero ídolo. ¡Qué difícil, Dios! La máquina no funciona. De hecho, ese espagueti de antes... ...no era tan malo para mi hermano. Desde que empezó sus elecciones de cocina... ...ha estado mejorando mucho. Seguro que si sigue así... ...el año que viene hará algo comestible. Pobre Papyrus. Eh... Hola, soy un husky, yo que sé. Atento a perro. Porfa, acaricie perro. Dentro, en el suelo, hay una caja de pasaraños. El perro está mirando la nieve de una forma vacía... ...esperando a transformarla en arte. Hola, perro. El perro... Pues vale. Saber que ese perro nunca se rendirá... ...intentando hacer el perro de nieve perfecto... ...te llena de determinación. Vale, vamos a guardar. Y... Hola, ¿qué eres? Ese perro se considera un artista... ...pero nunca sabe qué crear. Seguramente no ayude que su cerebro sea del tamaño de una croqueta. Vale, vamos a ver. Ah, coño, que me voy de la vida de aquí. Hola. Es un montón de nieve con la palabra Sans... ...escrita con rotulador rojo. Es un Papyrus de nieve. Muy bien. No sé lo que estoy haciendo, ¿eh? Tiro por intuición. Así es muy fácil. Mi intuición siempre funciona. En serio, mi intuición siempre funciona. Hola, me deslizo. Uy, tenía un sombrerito de nieve. A ver, por ahí hay una cosa... ...y por aquí abajo... ...está Sans. Supongo que será por donde está Sans... ...así que vamos primero por aquí. Es un montículo de nieve. Y esto es un montículo de nieve. Esto, sin embargo, es un montículo de nieve. Sorprendentemente es un montículo de nieve. Montículo de nieve. ¿Es realmente un montículo de nieve? ¡Contempla! Un montículo de nieve. ¿Eh? Hay 30 de oro en este. ¿Qué es esto? Un montículo de nieve. ¡Ay, que sale un perro de ahí! Y no le he leído la caseta. Hola, bonito. Kawaii. Vale, no kawaii. ¡Es el Gritter Dog! Toma. Mira el palito. Mira el palito. Lanzas el palo y el perro corre para cogerlo. Juegas con él por un rato. ¡Guau, guau! Oye, tío, no me ladres. ¿Qué? Vale, oiga. Te perdono, va. Ya, ¿ves? Ahora sí te es kawaii. Ya, me la mio. Hola, soy una armadura con cara de culo. Vale, voy a volver atrás a guardar y tal. ¡Guau! Debe de ser el más grande por dentro. Madre mía, tío. O sea, hola. Es que quiero guardar y tal. Porque me ha dejado... Me llena de determinación, pero me ha metido unas toñas como panes, ¿sabes? Venga. Vámonos. Eh... Y si pruebo a mirar por abajo, porque parecía como que este... El retraso... El retraso bien, ¿no, Lira? El retraso bien. Sep, bien. Venga, anda. Me deslizo con mi pajarito de nieve en la cabeza. Vamos a ver qué dice Sans. ¡Eh! Ya no está Sans. ¡Qué mal rollo! Eh... ¿Hola? ¿Qué eres? Grigiftrot. Unos adolescentes lo decoraron como una broma. Déjame ser. ¡Eh, eh! Vamos a calmarnos, ¿eh? Desconfía de tu conducta juvenil. Voy a quitarte de las mierdas. Venga, quítase un pequeño perro confundido. Está un poco mejor. Uy, me dio al final. Ah, todavía no. Está un poco menos irritado. Tío, tío. Es que me pela, ¿eh? Me piro de aquí, ¿sabes? Y voy a volver a guardar. Y voy a tirar por donde iba con el perro. Porque por aquí, madre mía. A ver. Vamos a pensar. Venga, que sí. Que me lleno de determinación. Vale. El retrasito, bien, ¿no, Lira? Bien. El retrasito, pero bien. Bien. ¿Qué haces? Eh, vale. Ahora, sí. Ha sido retrasito, pero ha sido que se me han ido las teclas también. ¿Quiero ir ahí? Así recta, hijo. Bueno, recto, recta. Lo que seas. Humano. Mira, llevo un perro de nieve en la cabeza. Es un montículo de nieve, no me digas más. Vamos a ver qué hay por aquí desde lo que ha quitado el perrito. Un puente. A ver, a ver. Ups. Vale, aquí están. Humano. Este es tu último reto y el más peligroso. Contempla. El desafío de terror mortal. Eh, yujú. Cuando diga la palabra, se activará. Disparos de cañón, pinchos y cuchillas. Todo se moverá violentamente arriba y abajo. Solo quedará la menor posibilidad de victoria. ¿Estás listo? Porque estoy a punto de hacerlo. Y bien, ¿a qué esperas? ¿A qué espero? ¿Cómo que a qué espero? Voy, voy a activarlo ya. Pues, eh, a mí eso no me parece que esté muy activado. Bueno. Este desafío parece, quizá, demasiado fácil para vencer al humano con él. Sí, no podemos usar este. Soy un esqueleto con principios. Mis puzles son muy justos. Y mis trampas están expertamente cocinadas. Pero este método es muy directo. No tiene clase. A paseo que se va. Menos mal. ¿Qué estás mirando? Ha sido otra victoria decisiva para Papyrus. No sé qué va a hacer mi hermano ahora. Si fuera tú, me aseguraría de entender los ataques azules. Sí, que no me puedo mover cuando me ataquen con azul. Bienvenido a Snowdin. Bienvenido al pueblo Snowdin. Qué bonito. No, no quiero usar la caja. Y creo, chicos, que vamos a dejar por aquí el capítulo de hoy. A ver qué me llena de determinación esta vez. La vista de un pueblo tan simpático te llena de determinación. Y eso sí. Vamos a guardar por aquí. Y el próximo día continuamos con Undertain. Sé que hago los capítulos cortitos. Pero la verdad es que quiero disfrutar bastante de este juego. Que me está gustando mucho. Y... Y así, pues bueno. Se nos alargará un poquito más. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!